La peli comienza con un chico llamado Kyle diciendo que hace unas semanas ni se imaginaba llegar a la cima de la preparatoria. Es aquí que retrocedemos unas semanas en el que su madre sube a su cuarto para despertarlo en su primer día de clases ya que acaban de mudarse y ni siquiera desempacado. Luego hace una videollamada con su padre en California al que le dice que ya quiere que sea verano para estar con él. Después de interrumpir a su abuelo llega al comedor donde conocemos a su hermana Maxi y donde su madre revela que su padre no trabaja y que es muy relajado. Como Kyle no se ve nada feliz Maxi le dice que deje esa actitud y que mejor se vaya acostumbrando. Al llegar a la escuela unos matoncitos lo engañan mandándolo por otro lado pero gracias a eso ve cantando una chica de nombre Dani de la que se enamora a primera vista. Después de clases se acerca para elogiarla por su voz pero es interrumpido por un chico llamado Brian que al inicio dice ser su novio hasta que ella lo desmiente diciendo que no le gustan las chicas. Más tarde en la cafetería se encuentra con Maxi, que rapidito nomás se consigue un novio otaku que solo habla en chino. Poco después un chico hablador de nombre Lonnie le hace una broma afirmando que esté en su lugar pero luego le dice nada, mentira y se convierte en su mejor amigo. Es aquí que descubrimos que Derek, el matoncito de la escuela, tiene talento para jugar al hockey y que sale con la chica más bonita llamada Charlotte que es un éxito en redes sociales. Este siempre amenaza y se mete con Lonnie por lo que ese día no es la excepción. Terminadas las clases Derek va en busca de Kyle y junto a sus amigos usan su celular como un disco de hockey. Por esto va a un puesto de reparación en un centro comercial donde conoce a un tipo raro que acierta con todos sus problemas y que le da un nuevo celular con una app llamada Universe. Este le explica que puede ser quien él quiera ser solamente con escribirlo y publicarlo en la app. Esa noche su padre no le contesta así que escribe solo por si acaso que tanto él como su auto llegará a la ciudad. Como por arte de magia, al día siguiente su auto llega pero su madre no lo deja conducir hasta que consigue un empleo para comprar la gasolina. Y en la escuela le pregunta a Lonnie si alguna vez escuchó de la app pero para su sorpresa éste le dice que nunca. Luego ve un cartel para audicionar a la banda de Dani y se dirige al auditorio donde publica antes que impresionara a todos. Sin embargo las cosas no salen como esperaba ya que comienza a cantar con una voz de una mujer experta en ópera. Todos se ríen incluyendo al profesor por lo que sale avergonzado hacia el centro comercial donde le pregunta al tipo extraño cómo borrar su aplicación. Éste le afirma que no es posible pero que puede actualizar su estado escribiendo algo más. Pero antes no olviden seguirme en Instagram que hay un nuevo post y darle a like o suscribirse para ayudar al canal. Al llegar a casa se pone muy feliz al ver que su padre efectivamente llegó comprobando que la aplicación sí está funcionando. Sin embargo su madre y hermana no están tan felices pero su padre asegura que no estará desempleado ya que su amigo le ofreció un trabajo por allí. Viendo que todo va bien Kyle va a publicar en la app que cantará como Bruno Mars y que esta vez sí lo admitirán. Es así que va en busca del profe y se pone a cantar una canción con toy coreografía incluido subiendo las mesas y ganando la admiración de todos. Incluso se da el lujo de incluir a Dani por lo que el profesor no solamente lo acepta sino que le da la parte de Brian. Es por esto que Brian va en su búsqueda a proponerle una pelea por lo que Kyle ni lo duda y publica previamente un estado en la app. A pesar de nunca haber practicado se vuelve tan bueno como Bruce Lee y supera con mucha diferencia a Brian. Esa misma noche descubre que su padre estaba mintiendo sobre aquel trabajo y su madre se enoja un más cuando se entera que Kyle tuvo una pelea. Sin embargo lo apoya, se muestra orgulloso de que haya ganado y le da las llaves del auto. Luego recoge a Dani para una cita en la que menciona que quisiera estar en una rueda de la fortuna así que Kyle se lo concede pidiéndolo a la app y llegan a una en medio de la nada. Allí Dani se pone a hablar sobre ganar la competencia de bandas y sobre que esa es la mejor noche que ha tenido. Al día siguiente Looney sospecha del brusco cambio que tuvo Kyle y esta le cuenta todo sobre la app pero Looney sigue sin creerle. Para probárselo, Kyle escribe que Looney es un experto en el skate y lo sube a su patineta en donde demuestra que es de verdad. Sin embargo Derek interviene y lo hace caer así que Kyle lo desafía a subirse no sin antes desear que se caiga por lo que este se da un golpe y un video suyo se hace viral. Más tarde Kyle descubre que Dani escribió una canción sobre dos personas enamoradas y le molesta con cantársela. Al día siguiente van a practicar para la competencia y este sugiere que canten la canción de Dani en lugar de la actual. El profe se niega porque la canción significa mucho para él ya que la cantó en el funeral de su gato pero después de escucharla le gusta y la acepta para la competencia. Kyle se entera que el torneo de hockey comenzará muy pronto y de pasadita Looney le invita a un restaurante para celebrar su cumpleaños con su familia. De repente Derek aparece y vuelve a molestar a Looney así que Kyle se harta y decide darle una lección. Se presenta en el campo de hockey previamente habiendo deseado ser un gran patinador así que va muy confiado a mostrar sus habilidades. Sin embargo estas eran en otro ámbito y queda una vez más en ridículo. Aprendiendo de sus errores publica otro deseo más siendo más específico y de la nada se vuelve un excelente jugador de hockey. Como vence a todo el equipo, el entrenador le da la posición de Derek y lo manda a él como reemplazo. De la noche a la mañana se vuelve el chico más popular pero aún sigue saliendo con Looney que le dice que sus padres están muy emocionados de conocerlo. Sin embargo son interrumpidos por el grupo de matoncitos que lo llaman con ellos donde Charlotte comienza a interesarse en él y a tratar de seducirlo. Más tarde aprovecha que están solos para invitarle una fiesta en su casa y revela que terminó con Derek y que ahora quiere estar con él. Kyle recuerda que ya es tarde para ir al cumpleaños de Looney pero Charlotte sigue insistiendo y se toma una foto cuando Kyle se deja llevar. Al mismo tiempo Looney y sus padres están reunidos pero al no ver rastros de Kylie comienzan a pensar que estaba mintiendo y que en realidad solo es un amigo imaginario. Al día siguiente Danny ve la foto de Kyle besando a Charlotte y le grita que ahora es el nuevo Derek. Después Kyle trata de hablar con Looney sobre su problema con la app pero este le dice que solamente saca su verdadero yo. Luego de que Brian los escucha, Kylie es invitado a la casa de Charlotte en donde sus padres lo subestiman y le dicen que no está a su nivel. Muy molesto, Kylie va al baño y escribe que lo miren de diferente manera pero al regresar el padre se muestra demasiado amable. Sorprendentemente la ceño también se vuelve loca pero lo quita por él porque intenta seducirlo hasta decir basta. Cuando trata de arreglarlo deja caer su cel rompiéndolo en el proceso y no tiene de otra que alejarse de la mansión. Rápidamente corre al centro comercial para pedir un nuevo celular pero el guardia la asegura que nunca había visto una cabina de celulares. Encima de todo presencia una discusión familiar donde se da cuenta de que su padre no era lo que pensaba y que su madre no evitó que se quedara en California sino que él no quería hacerse responsable. Al día siguiente Kylie y Danny ensayan su canción pero debido a su pelea es muy incómodo para ella así que decide dar un paso al costado en lugar de que ella lo haga. Más tarde la escuela realiza una ceremonia para presentar al equipo que jugará el torneo de hockey. Kylie le da un pequeño discurso pero Brian aprovecha para subirse al escenario y contarle a todos que tiene una aplicación mágica que le cumple todo. Como era obvio nadie le cree pero a pesar de que trata de confesar los chicos lo interrumpen diciendo que es demasiado modesto. Kylie va en busca de Danny para disculparse y explicarle todo pero solo empeora las cosas cuando ella le revela que escribió la canción el día de la ruleta. ¡Ay si te agarro! A la mañana siguiente le confiesa a su madre que se equivocó obviamente sin darle los detalles absurdos así que ella lo alienta a enfrentar y asumir la responsabilidad del daño que hizo. En el desayuno Kylie le dice a su padre que lo puso erróneamente en un pedestal y que ahora tiene que irse por el bien de todos. Seguidamente va a la casa de Luni para disculparse y presentarse con sus papás cuya madre se llena de emoción al ver que si es real. Sin embargo el perdón de Luni no es tan fácil y se tiene que esforzar el doble. En la escuela ignora a Charlotte y va a sentarse con Derek que ahora es un perdedor para decirle que quiere ayudarlo y hacer que las cosas vuelvan a ser como antes. Por otro lado en el concurso de bandas Danny no puede cantar la canción porque se supone que era un dúo así que el entrenador decide volver a la canción que eligió. Ya en los pasillos Charlotte lo confronta por estarle evitando y le da a entender que no se deshará de ella. Kyle elige participar en el primer tiempo dejando a Derek en la banca pero a minutos de comenzar un jugador del otro equipo lo empuja y lo deja lesionado. El entrenador no tiene otra opción que sustituirlo por Derek por lo que su plan funciona a la perfección permitiéndole dirigirse a la presentación de Danny. Por otro lado el grupo se da cuenta de que la tienen muy difícil hasta que llega Kyle y se mete a la presentación. Danny comienza a improvisar y ambos logran sincronizarse dándole una excelente impresión a la audiencia. Después una notificación le pregunta si quiere eliminar la app a lo que este inmediatamente elige que sí a pesar de que Danny aún no logra perdonarlo. Al salir Charlotte se le acerca y termina con él pero se siente aliviado de al fin poder reunirse con sus verdaderos seres queridos. Allí también llega su padre para felicitarlo, darle unas cuantas palabras y despedirse con un gran abrazo. Y la peli termina cuando vemos que a pesar de ya no tener la app, Kyle sigue siendo querido por todos y con Danny finalmente aceptando sus disculpas y dándose su primer beso. Y saludos para Ricardo, Naiter, Lissandro, Alejandro, Trijandret y Juliana.